Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, se ha convertido en una de las figuras más controvertidas dentro de la Casa de los Famosos México, recibiendo numerosas críticas por su comportamiento en el reality show. Recientemente, la participante volvió a estar en el centro de la polémica cuando afirmó haber estudiado ciencias de la comunicación y poseer un título universitario, una declaración que rápidamente fue desmentida por los usuarios en las redes sociales. Durante una conversación en el cuarto tierra, Gomita declaró, yo si soy licenciada en ciencias de la comunicación, ¿cómo que me estoy poniendo a pelear con alguien que no tiene papeles? Sin embargo, la reacción de los internautas no se hizo esperar y muchos se dieron a la tarea de investigar sus antecedentes académicos, descubriendo que su nombre no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas de México. Esto llevó a la conclusión de que su afirmación era falsa. Gomita ya había admitido en una entrevista con Silvio Almedo en 2023 que solo había cursado hasta la secundaria. En esa ocasión confesó haber mentido sobre su nivel de estudios para evitar críticas y el juicio de los demás. Estudié hasta la secundaria y tuve que decir en redes sociales que había estudiado hasta la universidad y que había tenido mi maestría como licenciada en ciencias de la comunicación. No me dejaban expresar, tuve que decir que terminé cierta escolaridad porque si no lo iban a ver mal. La verdad es que Gomita se formó en una escuela de payasos y trabajó en el circo Hermanos Vásquez, además de iniciar su carrera trabajando en la calle y en fiestas infantiles. Su falta de estudios universitarios junto con su conducta dentro del reality show ha reforzado la percepción entre los televidentes de que es una persona deshonesta, lo que ha intensificado las críticas hacia ella. Gracias por ver el video.